Por vías, de hecho, habitantes del municipio de Bosconia en el departamento del Cesar, se tomaron la vía férrea del tren carbonero para protestar contra el alcalde por diferentes situaciones. Al mandatario, al parecer, le importa poco la situación de su municipio, ya que se encuentra de vacaciones en San Andrés. A esta hora está parado el tren que viene de La Loma, cargado de carbón hacia Santa Marta, hacia el puerto. La cola de carro ya llega al difícil Magdalena. Desde las seis de la mañana pararon el tren, porque Bosconia está en crisis, Bosconia está en emergencia sanitaria. Entonces, la única manera es esta, siempre por las vías de hecho, porque resulta y pasa que el contrato que dieron para esas cosas se robaron la plata. La gente está inundada, la gente está desesperada. Entonces, la gente tomó y cerró la línea férrea para presionar. Y el señor alcalde está en San Andrés tomando el sol, porque como en Bosconia hay invierno, entonces ahora en Bosconia no sale el sol, entonces él se fue a tomar el sol a San Andrés. Entonces, después dicen que la gente es energúmena, que la gente es violenta, pero la gente no aguanta más, porque el problema está desde octubre 23. Y estamos en junio, en mayo, bueno, ya hoy se acaba mayo. Entonces, la gente se cansó. ¡Májate! ¡Májate tú! ¡Hola! ¡Una catafuna en un lado para cárcel! ¡Una serraplena de ñora! ¡Así no hay! ¡No lo pueden escanabrar así! ¡Hola! ¡Hola! Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada, de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.